Música Tenemos un nivel continental y mundial, ¿no? La competición de cata por equipos, como por ejemplo Sergio o las chicas o Raquel o Lidia, que compiten con el equipo, pues están siempre en la lucha por las medallas, ¿no? Son campeones de Europa y son campeones del mundo, o sea que son los mejores. Y desgraciadamente, bueno, pues eran unas medallas seguras que teníamos en las Premier porque tenemos los mejores equipos del mundo y, bueno, pues ahora con este cambio en la normativa después de los Juegos Olímpicos han quitado esta modalidad de las Premier y, bueno, pues dos medallas menos que casi casi siempre teníamos aseguradas. Sí, bueno, ya en Tokio, en los propios Juegos, ya solo tuvo lugar, ¿no? Lo que es el cata individual. Con ese oro nos acordamos de Sandra, un oro histórico. O la plata, sensacional, ante el poderío de Ryuki Yuna, ¿verdad? Damián Quintero, la medalla de plata para el malagueño. Y ahora quieren quitar también los catas de los Juegos. Pero hay que pelearlo. Hay que pelearlo, ¿eh? Que en principio solo que sea lo que sea el combate, el comité. Pero, bueno, todo ha sido yo tiempo. Ahí tenemos final japonesa. Final japonesa. Ariel Torres, el estadounidense, que ha conseguido la otra medalla de bronce. Y ahora vamos a ver si es Kakeru Nishiyama o Kazuma Samoto. Aquí tenemos a Nishiyama, sí. El número 9, el ranking mundial, con dos 27 aditos, dos oros y un bronce en Premier. De otras cosas, ganó uno de los oros en Matosiños en Portugal este mismo año. Bronce en Rabat. Bronce en Rabat. Y, pues, el otro oro en Premier, fíjate, fue en Moscú el año pasado. Sí, este es un competidor que, bueno, pues, está subiendo mucho, pero de momento Moto está un poquito por encima de él. Mejor posicionado en el ranking, cerrando el top 5 de la clasificación mundial. Está un poquito por encima de él y, bueno, ahora, después de los Juegos que Kiyuna no está compitiendo, bueno, pues, parece que Moto es quien ha cogido ese testigo, ¿no?, de los oros japoneses. Japón hay cantera de sobra, creo, ¿no? Sí, sí, sí. Algo me han contado, ¿no? No tienen problema ninguno en sustituir uno por otro, ¿eh? Ninguno. Lo hemos visto en las chicas. Sí. Lo vemos ahora en los chicos. Sí. Siempre tienen gente buena, es increíble. Parece que tienen allí una fábrica de hacer cateros. Pues, sí, había dado cuenta de lo que vemos en las competiciones, así parece. Sí, mira, este, vamos a ver la diferencia de los dos competidores, el estilo diferente de karate. Este es el kata que ha elegido. Shibana, Shibana no Kusanku, es de un estilo diferente de Sitorio y, sin embargo, este Moto hace estilo Sotokan, ¿no? Son, 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 las ejecuciones tienen técnicamente diferencias. Ahí estaba anunciando el kata Kakeru Nisiyama. Y va a ejecutar el, bueno, vamos a, vamos a tenerlo de mejores, el noveno ahora mismo, el karateka que tenemos en imagen. En quinto lugar, Moto. Vale, miren, nos vemos las... Shibana de... Sí. Cuanto ejecución impecable, ¿no? Sí, a nivel atlético muy fuerte. Sí, muy potente físicamente. Muy potente, sí. Luego, a nivel técnico también trabaja muy bien, un poco, para mi gusto, un poquito agarrotado. Y las posiciones un poco cortitas, pero es verdad que, bueno, para enfrentarte a Moto, que es un competidor muy técnico y muy fuerte, bueno, pues tienes que realizar, tu ejecución tiene que ser, pues, también con una parte atlética destacable para poder hacerle un poquito de competencia, ¿no? Sí. Técnicamente a mí me gusta más Moto. Moto, ¿no? Sí. Pero, bueno, vamos a ver lo que hace hoy, ¿no? No todos los días son iguales y es lo que tiene la competición, que no es una ciencia y, aunque es verdad que a estos niveles los katas cada vez, bueno, pues, son más parecidos. Quiero decir, no hay posibilidad de error, está tan entrenado al milímetro que no hay posibilidad de error, pero no todos los días uno está al 100%. No, no encuentras la misma dinámica todos los días, ¿no? Sí, la misma sensación sobre el tatami. Depende de muchas cosas. Pega muy fuerte, es un competidor muy fuerte. Sí. Me recuerdan su gesto a Kiyuna, ¿no? Sí. Que es físicamente muy potente. Sí. Sí, es un poco de... Y era la pesadilla últimamente de Damián. Sí, es verdad. Pero es verdad que, bueno, pues, para mi gusto va un poquito agarrotado, ¿no? De la parte superior. La ejecución es buena. Sí, porque es lo que tú dices, ¿no? Ante moto, pues, técnicamente, sabes que tienes que estar bien, pero físico, atléticamente, tienes que intentar equilibrar, ¿no? Esa parte atlética en la que moto es, en principio, superior. Y luego el estilo, ¿no? El estilo es un estilo distinto. Sotokan es un estilo, bueno, pues, con posiciones más amplias. Da posibilidad de que la pegada de la parte superior, bueno, pues, sea más potente. Porque la estabilidad del competidor es mayor, ¿no? En estilo Sotokan, por la amplitud de las posiciones. Y, bueno, eso en la parte atlética siempre le da un poco de ventaja, ¿no? Al competidor de este estilo. Así que, vamos a ver, moto. Kankaku. Katsuma Samoto. Número 5 del mundo. Bronza en Rabat. Oro en Matosinhos. Sin embargo, en Fujeira, fíjate, empezó un poquito, no se ha metido en la lucha por las medallas al final. Acabó fuera. Pero tiene una proyección. Es muy limpio, técnicamente. Muy limpio. O sea, lo poco hemos visto, hemos notado una diferencia. Sí, es un competidor que técnicamente es muy limpio, hace unas posiciones muy amplias. A ver, él tiene un... Es muy bajito, ¿no? Entonces, su centro de gravedad es bajito y eso hace que, bueno, pues, que se pueda permitir ese lujo, ¿no? De bajar mucho las posiciones y además tener mucha estabilidad, estar muy pegado al suelo, ¿no? Este kata que está haciendo Gankaku es un kata de mucho riesgo, ¿no? Es un kata que tiene mucho movimiento, mucha técnica de equilibrio y, por tanto, la posibilidad de, bueno, pues, de algún desequilibrio es mucho mayor que con otros katas. A estas, bueno, en estos niveles ya es más complicado, ¿no? El desequilibrio, pero puede ocurrir. Puede ocurrir. O sea, el riesgo está. Y aquí tenemos este primer movimiento que destaca sobre un pie. Si lo viéramos, el pie, pero no lo vemos ahora. Sí, a veces se ha venido a cerrarse, ¿no? Un poco el gesto que te impide ver, ¿no? Todo lo que es importante en la ejecución de un kata. Eso es. Aquí tiene cuatro movimientos aquí de equilibrio que, bueno, le dan esa cierta dificultad a este kata. Mira ahí cómo lo controla, ¿no? Cómo se estira y cómo consigue controlar el equilibrio en este movimiento y luego ejecutar esa patada con una técnica muy limpia. La parte complicada que ha subentado. Y este es muy complicado. Este es el movimiento más complicado que le ha costado ahí un poquito frenarse. Le ha costado un poquito, efectivamente, sí. Bueno. Para mi gusto un poquito de falta de ritmo en este kata, ¿eh? A moto, pero... Sí. Pero mucha, mucha, mucha... O sea, es la parte técnica muy buena y la parte atlética también, ¿no? Es una cuestión ya de gustos, los ritmos de los katas. Para mi gusto le ha faltado un poquito de ritmo. Sí, la parte atlética superior. Y, bueno, pues hemos contado ya un pequeño desequilibrio. El desequilibrio ya al final, pero... No desequilibrio, ¿eh? Llega a desequilibrarse, pero sí le ha costado frenarse ahí. Le ha costado un poquito ese. Es que es un giro muy complicado, ¿eh? Por eso, mantener un poquito, digamos, la estabilidad más que el desequilibrio. La estabilidad. Bueno, pues... Bueno, atléticamente cuidado, ¿eh? Sí, sí. Cuidado pensamos que el Kazumasa Moto... Es un kata de ritmo, ¿eh? Bueno, y técnicamente... A ver, el total sumamos técnicamente también. O sea, ahí lo tienes. Y nos ha sorprendido, ¿no? Pensamos en Kazumasa Moto y Kakeru ni se llama, pero bueno, esto queda... A mí se me ha quedado... Es que se me ha quedado un poquito falto de ritmo, ¿no? Ese kata con las cualidades que tiene este competidor físicas y técnicas. Bueno, pues es un kata que tiene esas dificultades, pero se ha quedado un poquito falto de ritmo para mi gusto. Entonces me parece bien, aunque técnicamente me gusta más moto, pero no me ha parecido un mal resultado. Parece que están ya buscando un sustituto a... ¡Suscríbete al canal!